Una usuaria señala que quedó prensada en un autobús, caminó a su casa y lejos de recibir una disculpa, recibió amenazas por parte del chofer. 55 denuncias de maltrato contabiliza el CTP durante el 2024. Sin embargo, este tipo de quejas solo corresponden a uno de cada 10 casos ubicándose en el tercer lugar. ¿Cuáles son las principales inconformidades de los usuarios de buses? Lo vemos a continuación. Cuando doña Marta esperó bajo la lluvia al bus para regresar a su casa, no imaginó que iba a terminar prensada en las puertas de la unidad. Cuando yo me monté al bus en la primera grada, el señor cerró las puertas y me prensó con la puerta. Entonces él me prensa a mí y yo empiezo a decirle, señor, me tiene prensada, señor, me tiene prensada. El señor trata de quitar la puerta, pero la puerta no se quita de pronto, sino que la puerta al momentito ya la abre y él empieza a pelear conmigo y a discutir conmigo. A pesar de solicitarle al chofer que se identificara, asegura que más bien recibió una amenaza. Él viene peleando en todo el trayecto y yo vengo con los brazos que no los aguanto porque la puerta me estripó, las dos puertas cerradas en mis dos brazos. Entonces cuando vamos en el camino, él va peleando conmigo y peleando conmigo. Entonces yo di, sí, lo voy a demandarle, le digo, porque usted me acaba de agredir. Cuando llegó ya a lo que era Corobo, que él tiene que entrar, pues ahí estaban pasando los buses y como estaba inundada la calle, pues se devolvió, echó atrás, atrás. Y adivinen quién fue la única pasajera que se tenía que bajar en esa parada, pues yo. A pesar de que el Consejo de Transporte Público contabiliza 55 denuncias por maltrato en transporte público este 2024, hay males que aquejan aún más a los usuarios, ya que 99 casos se presentaron por incumplimiento de horarios y 84 por abandono de unidades. Las empresas de transporte público, según nuestra legislación de tránsito, son responsablemente solidarias por todas las lesiones que se lleguen a ocasionar a los usuarios. Por ende, ellos deberán responder también por lo que son indemnizaciones que se lleguen a solicitar en este tipo de procesos. Noticias Telediario intentó contactar a la empresa Guadalupe Limitada, que administra la ruta de Mosotal donde se presentó este incidente. Pero según el CTP, esta empresa contabiliza 29 denuncias, de las cuales 11 están en trámite y 18 finalizadas. Lo que preocupa a algunos usuarios es que a pesar de que una entidad reincida en sus faltas, el CTP señala que aún no existe un reglamento de sanciones económicas, sino de un análisis de estas situaciones que puede generar para la empresa operadora del servicio desde una llamada de atención formal hasta la apertura de un procedimiento administrativo que puede dar como resultado la pérdida de la autorización por parte del Consejo para brindar el servicio. Malo, digamos, trabajan como amargados, ¿verdad? Como, ¿me puedo explicar bien? Sí, sí, como amargados, ¿verdad? De eso es que uno dice, buenos días, no contestan, muchas gracias, no contestan, ¿verdad? Hay algunos que se hacen locos con los salarios también, con los salarios, perdón, con los vueltos, con los vueltos, ¿verdad? Pero realmente con los choferes no es tanto, sino las unidades, el problema es que hay pocas unidades, entonces se empiezan como a saturar hacia otros lugares y no llega a donde tienen que llegar. Se ponen bravos porque los atrasan, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Usted sabe que los mijitos con espacio y todo eso, entonces los atrasan, entonces ellos se enojan y quieren gritarles a los pasajeros. Según la ley de administración pública, las empresas que se previenen en estos casos tienen un máximo de 10 días para solucionar las irregularidades detectadas, antes de que se proceda con la apertura de un proceso. Bernie Jiménez, Noticias Telediario.